Por todas las que hice informales, esta fue muy formal, la bienvenida a Sensei David. ¿Cómo estás? Muy bien, Pati. Sensei, ¿por qué vienes armado? ¿Alguna vez alguien te comentó, cuidado con las armas, Sensei, eres peligroso? ¿Por qué traes eso? Sí, pero no les hice caso. ¿No? ¿Qué vamos a tener? Vamos a hacer ejercicios para gente que tiene Parkinson, pero aplica para todo el mundo. ¿Aplica para todas las personas? Sí, porque son ejercicios muy fáciles de flexibilidad, de fuerza y de coordinación, que cuando uno no hace ejercicio y vamos creciendo, empezamos a perder esas habilidades. Todo tuyo el escenario, volveré. Muchas gracias. 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 Muy buenos días a todos. Hoy vamos a empezar una sección especial para personas que padecen una enfermedad del Parkinson. Voy a necesitar a dos compañeros del auditorio que van a estar con nosotros. Vamos a estar sentaditos, uno de cada lado. Muy bien, qué buen saludo. Sentaditos, sentaditos. Ustedes van a ser sentados, yo voy a ser de pie. Vamos a hacer primero unos ejercicios muy fáciles, como calentamiento. En el Parkinson tiene muchos, varios síntomas que se ve que es Parkinson, que empiezan a caminar despacio, el hablado es más quedito, los movimientos, por ejemplo, el movimiento lo hacen como en pausas y todo eso es un desequilibrio motriz de neuroconductores que trabajan en el cerebro. Pero los ejercicios son muy recomendados, el deporte es muy recomendado cuando los doctores nos dan un tratamiento para prevenir el Parkinson. Este es un ejercicio que nos va a ayudar a controlar nuestro cuerpo motrizmente muchísimo mejor. Vamos a empezar con un sencillo ejercicio. A ver, con los pies. Subimos los pies y apretamos. Abrimos uno, dos, pies, dos, puntas. Tres, cuatro, cinco. Ahora talones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Por qué no hacemos de hermano? Abrimos uno, talón, punta, talón, punta. De regreso, punta, talón, punta. Uno más, talón, punta, talón, punta. Y de regreso. Ese no existe. A ver, hacemos punta, talón. Ay, me voy. Punta, talón, punta, talón, punta, talón. Muy bien. Estiramos un pie. Lo podemos poner en el piso o un poquito arriba. Y la punta del pie hacia mi cara. Ahora, uno y bajo, dos. Si se cansan en el piso, tres, cuatro y cinco. Cambio de pie. Uno, dos. Muy bien. Todos arriba. Tres, cuatro y cinco. Muy bien. En su asiento, nada más no vayan a pegarle de al lado. Hacemos el cuerpo de lado hacia la izquierda, hacia la derecha. Todos hagan al mismo lado para que no choquen. A la izquierda, a la derecha. Y hacemos un círculo de derecha, izquierda. Uno, dos, tres. Al otro lado. Uno, dos, tres. Así como si se hubieran tomado así. A ver, brazos al frente. Traten de palmas al frente. Separamos. Y cerramos. En la misma línea. Separamos, inhalo aire. Y exhalo. Dejen que el aire entre sus pulmones. Y cierren. No lo jalen, no lo jalen. No respiren. Nada más abran. Cuando abren, el aire entra solito. Y afuera. Último. Y afuera. Muy bien. Ahora vamos a trabajar el bastón. Los que no traen bastón, porque no me alcanza para todos, vamos a... Con las manitas. Van a poner sus manos encima de la otra. Así. ¿Ok? Y nosotros con el bastón. Entonces van a acercar el bastón hacia su cara, hacia su nariz. Y al frente. Usamos un instrumento. La gente que padece Parkinson, los brazos le tiemblan un poquito. Cuando agarramos un palito, hacemos como tierra. Y es un... Para controlar el temblor de Parkinson, es muy bueno trabajar con un palo. Dos. Tres. Bien estiradito. Un puño arriba del otro. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Lo acostamos, separamos las manos. Y vamos a hacer como un remo hacia atrás. Uno. Acuérdense cuando iban a Chapultepec. Dos. Tres, ¿verdad? Cuatro. Y cinco. Muy bien. Lo paramos hacia la derecha. Y luego hacia la izquierda. Traten de que no esté hecho eco. Si traen sus manitas, son una encima de la otra. ¿Vale? Que no estén así. Órale. A la derecha. Bien derechito. Y que cruce a la izquierda. A la derecha. A la izquierda. Y abajo. Un vaivén. Como lanchita. De esas de juegos de parques. Sin inclinarse. Puros brazos. Tratamos de controlar nuestro sistema nervioso. Dos. Y tres. Muy bien. De frente. Lo vamos a agarrar abajo. Y vamos a ir subiendo las manos. A ver, quiero ver. Muy bien. Un puño encima del otro. Y de regreso. No puedes. Cámara 2. No puedes. Ok. Arriba. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y abajo. Este ejercicio es muy bueno para su motricidad. Muy bien. Dejamos el palito a un lado. Y vamos a trabajar con sus manos. Ustedes ponen sus manos en sus piernas. Boca arriba. Boca abajo. Boca arriba. Boca abajo. Qué fácil. Ahora, una abajo y una arriba. Bajo. Subo. En casita en la mesa. Bajo. Subo. Bajo. Subo. Bajo. Subo. Las dos. Bajo y subo. Bajo y subo. Abusados, ¿eh? Bajo y subo. Una y una. Bajo y subo. ¿Qué pasó? No se me chivén. Bajo y subo. Al frente. Bajo y subo. Bajo y subo. Una arriba y una abajo. No te compliques. Una arriba y una abajo. Me pones nervioso. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Muy bien. Ahora, con las dos. Adentro. Afuera. ¿Han visto karate aquí? Pintando hacia afuera. Pintando hacia adentro. Pintando hacia afuera. Amplio hacia adentro. Ahora las dos. Arriba y abajo. Arriba. Pintando hacia arriba. Pintando hacia abajo. A ver. Una abajo y una arriba. Pintando hacia arriba. Pintando hacia abajo. Pintando hacia arriba. No, nada más es subirlas. Tienen que pintar. Pintando hacia arriba. Pintando hacia abajo. Pintando hacia arriba. Pintando hacia abajo. ¿Ven que a todos nos aplica? Y con esta última. Nos vamos de pinta con pati. Exactamente. Muy bien. Exactamente. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya vemos nosotros que pintamos así y así y así, ¿no? Le damos la vuelta. Esa es la ola del estadio. Esa es la ola. Ay, bueno. Muy bien, Sensei. Muchísimas, muchísimas gracias. Sobre todo por pensar en este sector de la población, que es un porcentaje importante, pero tenemos que movernos. Aunque hay complicación justamente con el movimiento o hay Parkinson con rigidez también, necesitamos movernos. La enfermedad no es un pretexto. No, en los doctores. Para que no nos movamos. En los tratamientos que dan el ejercicio es fundamental en este padecimiento. Muy bien. Muchísimas gracias, Sensei. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!